Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela. Información de último minuto en el Palacio de Miraflores. Vamos a verlo. Presente en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien ofrecerá una conferencia de prensa a los medios de comunicación nacionales e internacionales acreditados en nuestro país. Caracas, 8 de febrero de 2019. ¿Cómo se ve ahí? Víctor. Bueno, buenos días. Buenos mediodías. Son las dos en punto, ¿verdad? Bienvenidos y bienvenidas. Periodistas del mundo, de Venezuela, camarógrafos, fotógrafos, técnicos y todos los trabajadores de la comunicación. Hoy es viernes 8 de febrero. Ya va cabalgando el mes de febrero. El mes número 2. Nos descuidamos y ya es 24 de diciembre. Bienvenida a vicepresidenta ejecutiva, primera combatiente, vicepresidentes de gobierno. Estamos cabalgando, estamos cabalgando en el mes de febrero. Enfrentando y desarrollando todo lo que es la defensa de la democracia venezolana. Bueno, estamos en una gran jornada de defensa de la democracia venezolana. De la defensa de la soberanía. De la defensa del derecho a la paz. Tres elementos claves que van concatenados. La democracia, la libertad del pueblo. La soberanía, la integridad territorial. Y el derecho a la paz. Tres elementos que están siendo sometidos a acoso, agresión permanente. La democracia tratando de imponerse por encima de la constitución fórmulas que no están contenidas en ella. Un gobierno dual, paralelo, fantasmagórico que no está sustentado en ninguna letra ni mandato de la constitución. La soberanía nacional tratando de ser vulnerada con un show llamado Operación Humanitaria. Y la paz amenazada por el gobierno del señor Donald Trump quien ha ratificado el domingo pasado en entrevistas televisivas su amenaza de invasión militar contra Venezuela. La defensa de la democracia la constitución la defensa de la soberanía nacional y la defensa del derecho a la paz y a la vida pacífica son centros fundamentales que están en pleno desarrollo. El día miércoles 6 de febrero se desarrolló en Montevideo una importante reunión latinoamericana caribeña para una iniciativa diplomática por el diálogo y la paz en Venezuela los gobiernos de México Uruguay Bolivia y los 14 gobiernos del Caricón del Caribe suscribieron un documento llamado Mecanismo de Montevideo que de manera respetuosa da pasos hacia un diálogo entre venezolanos con facilitación apoyo de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños en el marco de los principios del derecho internacional de los principios que nos unen como región. yo he saludado esta iniciativa y he ratificado que estamos en la disposición inmediata de acompañar cualquier acción que vaya en el camino de la diplomacia el diálogo el entendimiento el encuentro entre venezolanos nos parece muy importante que una vez más desde América Latina desde el Caribe surjan iniciativas de paz respetuosas de la soberanía nacional en función de que los venezolanos y las venezolanas vayamos labrando un camino de diálogo labrando un camino de paz así que son iniciativas muy importantes pienso que ha habido una reacción general en el mundo de repudio y rechazo a las amenazas de Donald Trump amenazas inaceptables no pudiera tomarla como una barabuconada más de Donald Trump pero es muy peligroso que el presidente de la potencia militar más poderosa y agresiva del mundo diga que tiene la opción militar contra Venezuela los venezolanos nos preguntamos ¿cuál es la casus belis? ¿cuál es la causa bélica? de acuerdo inclusive al derecho internacional que ha existido durante décadas ¿cuál es el pretexto o el motivo para amenazar a un país pacífico? ¿cuál es? ¿hay alguna causa que pudiera en justicia llamarse pretexto o motivo para amenazar el uso de la fuerza violando la carta de Naciones Unidas? todos sabemos que no más allá inclusive de las opiniones que se tengan de la revolución bolivariana del gobierno revolucionario que presido más allá de las opiniones que se tengan del socialismo del siglo XXI que nos empeñamos en labrar en construir en crear más allá de eso hay un derecho internacional hay una justicia internacional y ese derecho y esa justicia internacional vista desde cualquier óptica sencillamente dejan desnuda la intención de esa élite imperial dominante en la Casa Blanca de apoderarse de Venezuela por los recursos petroleros por los recursos mineros por las grandes riquezas en nuestro país han montado toda una operación durante estos años para acorralar para acosar para rendir a nuestro país y yo simple puedo decir hoy han fracasado nuestro país hoy está más decidido que nunca a luchar por su independencia por su dignidad por su derecho de historia a existir por su derecho a la paz ayer arrancó una jornada de recolección de firmas y en menos de 24 horas ya van 2 millones de venezolanos que han firmado la carta de paz que le vamos a enviar en marcha popular hasta la Casa Blanca y hasta los Estados Unidos el pueblo venezolano toma iniciativas de paz con la verdad llevamos la verdad por eso es esta rueda de prensa ha habido solicitudes de entrevistas en la medida de las posibilidades ha atendido todas las solicitudes hay muchas solicitudes de televisoras radio agencias de noticias del mundo entero por el inmenso interés el inmenso interés que se ha creado sobre Venezuela se ha fabricado una crisis contra Venezuela y esa fábrica tiene un frente mediático diario donde se miente y se miente y se miente sobre Venezuela donde nuestros argumentos y nuestra fuerza y nuestro poder es invisible y esta rueda de prensa tiene siempre el interés de que los invisibles seamos escuchados a nombre de los invisibles hablo a los pueblos del mundo hablo con la verdad de Venezuela para que la verdad de Venezuela retumbe y abra espacios de paz de comprensión de respeto que es lo que pedimos que es lo que pedimos al mundo respeto paz comprensión democracia pedimos al mundo no se puede imponer en el pensamiento único de la casa blanca de Donald Trump al mundo el pensamiento único utilizando todo su poder para destruir a un país a un proyecto noble como el proyecto bolivariano bastante bastante reserva moral espiritual política ahí en Venezuela para decir a ustedes comunicadores sociales del mundo Venezuela está de pie y Venezuela va a seguir de pie ojalá esta verdad pueda ser recogida en las teclas de sus ordenadores pueda ser transmitida y ante la avalancha de agresiones de mentiras de manipulaciones la verdad puede abrirse espacio con un rayo de luz fulminante esa es nuestra fe por esa fe nosotros luchamos todos los días y estoy a las órdenes de ustedes para responder las preguntas que tengan ustedes deseo de realizar bienvenidos bienvenidas nuevamente Iniciamos el ciclo de preguntas con la televisora Al Mayadín con la colega Guafika Megdi del Líbano Buenas tardes Presidente mi pregunta tiene tres alitas es una pregunta pero con tres alas la primera es que usted ha sido ha sido ha elaborado una buena parte de la política exterior en la época del comandante Eterno Chávez esta política exterior que continúa con tanta sabiduría con el canciller Ariaza me gustaría saber qué opina usted en qué medida o sea hasta qué punto hay puntos en común y diferencias entre el libreto que se está aplicando contra Venezuela hoy y lo que se ha aplicado contra Siria y Libia y lo que lo que o sea lo que ha ocurrido en nuestra región árabe esta es la primera parte la segunda parte es que si usted cree que o la política exterior venezolana está trabajando para llamar a los países europeos a razonar un poco más y a reconsiderar esta posición injusta y quizás incluso equivocada que se ha tomado con relación a Venezuela y la tercera es la tercera es su posición de la resolución que salió de la reunión de Montevideo ayer gracias bueno muchas gracias a la agencia del Líbano medio de comunicación del Líbano muchas gracias bueno en primer lugar hay puntos en común entre la política que llevó a la destrucción y el desmembramiento de Libia llevó a la agresión y destrucción de Siria y la política que se ha ensayado y se ha aplicado a la agresión contra Venezuela se pretende destruir países independientes con grandes recursos naturales y se pretende a través de una quinta columna de opositores entrenados como agentes de gobiernos extranjeros del gobierno de Estados Unidos introducir una fuente de perturbación de caos interno para desmembrar el Estado en Venezuela no han llegado hasta el punto que llegaron en Libia o que llegaron en Siria hasta una oposición armada lo han intentado pero no se lo hemos permitido y Venezuela está en paz como ustedes pueden comprobar y vivir todos los días y no se lo vamos a permitir bajo ningún aspecto que puedan formar grupos terroristas terroristas han tenido pequeños grupos golpistas terroristas para toda esta coyuntura larga recientemente capturamos al jefe del grupo terrorista y golpista financiado por el gobierno de Colombia que pretendía llenar de violencia a Venezuela el coronel retirado al servicio mercenario al servicio de Colombia García Paloma una vez que fue capturado él develó y delató todos sus planes y señaló los grupos que le servían las personas como un topo que teníamos aquí en el Palacio de Miraflores durante seis años tuvimos un topo tuvimos al jefe de las comunicaciones del Palacio de Miraflores que tenía acceso a todo a todo que estuvo detrás del atentado de los drones el que tenía que protegerme de los drones estaba en el atentado un topo aquí un grupo terrorista mantenido financiado desde Colombia así que si han tratado de articular grupos golpistas terroristas pero afortunadamente los anticuerpos nacionales tienen capacidad de defensa a través de la inteligencia popular de la inteligencia estratégica a través del poder de la fuerza armada nacional bolivariana y yo que soy un creyente de Dios a través de la protección de Dios si no no hubiera sobrevivido todo tener un topo al lado al ladito al lado al lado así que hay semejanzas y hay diferencias hemos logrado mantener la paz del país hemos logrado mantener la integridad y la soberanía nacional hemos logrado mantener la unión cívico-militar hemos ido fortaleciendo una poderosa fuerza armada nacional bolivariana y hemos logrado mantener el poder del Estado como un todo el Estado venezolano en cada uno de sus poderes está funcionando plena y totalmente y de manera soberana el poder judicial 100% el poder electoral 100% el poder ciudadano en Venezuela que es la unión de la Fiscalía General la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo establece un poder el poder moral el poder ciudadano funciona al 100% el poder ejecutivo al 100% y aquí quien está gobernando en Venezuela es el presidente electo por el pueblo Nicolás Maduro solamente hay perturbación en un poder en el legislativo y ya se va a resolver con elecciones así que hay semejanzas y hay estas diferencias país en paz integrado soberano democrático con el Estado funcionando con la sociedad funcionando y bueno enfrentando los problemas que tiene nuestra sociedad o cualquier sociedad normalmente la segunda pregunta nosotros le decimos a la Unión Europea y a Federica Mogherini siempre ustedes no escuchan la verdad de Venezuela ustedes están sordos ante la verdad de una revolución con 20 años de patrimonio democrático ustedes solo tienen el guión de la derecha extrema y se han dejado llevar a posiciones extremistas de la derecha y la Unión Europea está condenada Federica Mogherini al fracaso si sigue escuchando atendiendo y obedeciendo a la extrema derecha venezolana como decía John Lennon en su canción decía John Lennon solo pedimos una oportunidad a la paz la canción de John Lennon ¿verdad? con John Lennon decimos de Venezuela solo pedimos de la Unión Europea una oportunidad a la paz al diálogo y que nos escuchen que nos escuchen nos haremos escuchar por la Unión Europea esa es nuestra política exterior hacia la Unión Europea que escuchen la verdad de Venezuela y que dejen de sus posiciones ideologizantes han ideologizado las relaciones internacionales con Venezuela y se han ido a la extrema derecha y no pueden entender lo que sucede en Venezuela ojalá siempre digo hinchala haya un rayo de luz para que algún día escuchen de verdad a Venezuela y no se dejen llevar por las posiciones del lobby extremista que llega a Bruselas tercer lugar la tercera pregunta en Montevideo hubo dos resoluciones nosotros suscribimos plenamente los pasos del mecanismo de Montevideo del 6 de febrero han definido un mecanismo diplomático para el diálogo respetuoso con cuatro fases han definido con bastante precisión y cuidado político institucional democrático cuatro fases importantes que nuestro pueblo debe saber en primer lugar el diálogo inmediato estamos preparados estoy preparado para dialogar donde sea cuando sea y con quien sea ya a través de mi persona directa o a través de enviados especiales el segundo paso la negociación listo para negociar si la política es negociación tú propones yo propongo y vamos conversando y vamos avanzando estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con tal punto bueno pero se avanza en tercer lugar los compromisos la construcción y suscripción de acuerdo estoy listo para suscribir acuerdos por la paz de Venezuela ya estoy listo siempre he estado listo y en tercer lugar la implementación y los mecanismos de compromiso siempre establecido en cualquier acuerdo Venezuela y se incorpora a las convocatorias del mecanismo de Montevideo ahora también en Montevideo ayer 7 jueves 7 hubo otro documento del grupo de contacto de la Unión Europea como lo dice es un grupo de contacto no estamos de acuerdo en el contenido del documento rechazamos la parcialización la ideologización del documento del grupo de contacto pero estoy listo y dispuesto para recibir cualquier enviado del grupo de contacto y establecer contacto contacto visual contacto físico contacto mental hablar hablar y ojalá nos escuchen ojalá el grupo de contacto de la Unión Europea sirva para escuchar a Venezuela en estos 90 días que ellos se han dado ojalá bienvenido el grupo de contacto de la Unión Europea aunque les digo desde ya que estoy totalmente en desacuerdo con la parcialización y la ideologización en que ustedes han caído producto del extremismo con que ven a Venezuela bueno siguiente pregunta la siguiente pregunta la realiza el colega Javier Lafuente por el diario El País de España presidente buenas tardes varias preguntas le quería hacer sobre los 15 no, 3 sobre los intentos de diálogo usted dice que está dispuesto a sentarse a dialogar de todo esos intentos incluyen también la posibilidad de que se llega a un acuerdo para unas elecciones presidenciales o las descarta de plano sobre la ayuda humanitaria le quería preguntar bueno que le ve si se descarta la entrada de cualquier tipo de ayuda humanitaria como la que se está copiando ahora en la frontera con Colombia y por último también le quería preguntar por el goteo de deserciones de militares de funcionarios que está viendo si le preocupa y que opinión también le merece la reunión que tuvo esta semana Juan Guaidó con ex ministros de Hugo Chávez gracias correcto el diálogo tiene que ser con agenda abierta no puede ser para imponerle condiciones es un país y tiene que ser para respetar y hacer respetar esta constitución eso es muy importante y tiene que ser de puertas abiertas al país buscar el mecanismo para que el diálogo sea de puertas abiertas al país el país pueda ver el diálogo conocer el diálogo participar en el diálogo sea un verdadero diálogo nacional no un diálogo de cúpulas la cúpula 1 y la cúpula 2 el grupo 1 y el grupo 2 no tiene que ser un diálogo de todo el país porque el país le pertenece a todos los venezolanos y venezolanas entonces es bonito pensar en el diálogo uno piensa en los mecanismos de consulta a través de las redes sociales a través de asambleas abiertas unitarias un gran diálogo social político cultural humano que dé ejemplo al mundo de la democracia venezolana para respetar la constitución yo voy al diálogo a hacer respetar la constitución nosotros vamos al diálogo a reivindicar la constitución y a buscar las prioridades ¿cuáles son las prioridades del hombre de a pie de la mujer de a pie venezolana? hacer elecciones creo que no te respondo mi convicción la prioridad de la mujer y el hombre venezolano es la recuperación de la economía la estabilización de la economía el crecimiento de la economía la producción de riqueza por encima de cualquier cosa la segunda gran prioridad la paz del país la paz con soberanía la paz con igualdad la paz con libertad y una tercer nivel de prioridades la estabilidad institucional y política y en ese sentido el único órgano que aquí no sea re-legitimado electoralmente es la asamblea nacional yo he propuesto que se hagan elecciones adelantadas en la asamblea nacional y lo ratifico yo quiero ver al pueblo votando y eligiendo una nueva asamblea nacional que estabilice el país que ayude al país que supere el pantano en que esta gente metió a la asamblea nacional del poder legislativo del país han entregado la asamblea nacional a intereses extranjeros al imperio estadounidense yo quiero ver al pueblo eligiendo soberanamente una nueva asamblea nacional son posiciones firmes por eso es que digo que nos escuchen nosotros somos de verdad como esta tabla somos de madera ancestral si no nos tuviéramos aquí nosotros estamos aquí por un acto de fuerza estamos aquí por un acto legítimo constitucional por la voluntad popular y se nos quiere desconocer con una campaña mundial te digo más ¿cómo es que te llamas tú? Javier ¿tú eres de Madrid? no, ¿de dónde? Santander ¿de qué equipo de fútbol eres? del Real Madrid yo soy del Barcelona empatamos ante ayer uno a uno te digo más esta oposición no quiere elecciones si nosotros dijéramos vamos a elecciones en 30 días ellos inventarían mil cosas para no ir como lo hicieron en el 2018 Javier la oposición estuvo todo el año 2017 pidiendo adelanto de elecciones presidenciales y en diciembre del 2017 dijimos en la mesa de negociación de República Dominicana vamos a un adelanto de elecciones presidenciales hablamos negociamos hicimos un acuerdo perfecto de garantías electorales pusimos la fecha del 22 de abril adelantada por petición de la oposición y cuando íbamos a firmar en el último minuto se retiraron se fueron se negaron a firmar por una llamada que hizo Juan Manuel Santos a Julio Borges que era el jefe de la mesa de diálogo por la oposición se retiraron después vinieron en conversaciones privadas y pidieron denos una otra fecha y acordamos el 20 de mayo cuatro semanas más y cuando íbamos a firmar solo vino una parte de la oposición y firmó el señor Henry Falcón candidato presidencial y el señor Javier Bertucci las elecciones del 20 de mayo se hicieron bajo un acuerdo de garantías negociado en República Dominicana y ampliado en Caracas aquí el problema de ello es asaltar el poder es imponerse en el poder es dar un golpe de estado y entrar con las fuerzas gringas apoderarse en nuestras riquezas esa será verdad si Venezuela produjera papas y cambures no estuviera en el centro del huracán imperialista tenemos que aceptar que hay un imperio el imperio estadounidense existe y tiene sus ojos puestos en las riquezas de los pueblos y cree que América Latina es su patio trasero nos ve a nosotros como patio trasero con desprecio con desdén y quiere nuestra riqueza y ha armado toda esta maniobra toda esta presión toda esta agresión con un solo objetivo apoderarse de Venezuela ellos no quieren elecciones ellos quieren un golpe de estado y arrasar con nosotros tipo Pinochet Javier tipo Pinochet a veces nosotros decimos estas cosas duras y crudas y en Europa y en algunos lugares lo ven como exagerado o extremista y no es exagerado ellos quieren que que está ahora exactamente en el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores roda de prensa con medios internacionales el jefe de estado respondió ahora mismo la segunda preguntada de un medio español tomando en cuenta lo que ha sido la remetida imperialista de como ha encabezado desde el pasado 23 de enero un golpe de estado en Venezuela detallado el jefe de estado en su alocución como de manera lamentable la derecha con vínculos en Colombia y con Estados Unidos y de referencia a la rueda de prensa da a conocer el día de ayer por el vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez Gómez en el cual se mostraron algunos videos grabados a los que fueron aprendidos por la justicia venezolana exactamente a el coronel Osvaldo García Palomo el cual detallaba exactamente que con fecha 27 y de 3 de febrero se tenían 3 intentonas muy pero muy lamentables ante instituciones que buscaban también agredir al presidente de la república y que el plan que había sido fraguado con inteligencia de la CIA en Estados Unidos del Pentágono en Washington y también con vínculos en Colombia vamos a seguir escuchando esta importante rueda de prensa del jefe de estado una cosa que ellos aprobaron la asamblea nacional en desacato aprobó algo llamado el estatuto de la transición yo quisiera de verdad a ustedes comunicadores sociales a los que nos escuchan a través de las redes sociales yo quisiera que ustedes Jorge Rodríguez distribuyéramos el llamado estatuto de transición y yo quisiera que ustedes lo leyeran si la asamblea nacional constituyente aprobara algo parecido ustedes todos los medios de comunicación del mundo dirían golpe de estado de Maduro pero como lo aprueba la extrema derecha en una asamblea en desacato no tiene ninguna vigencia eso en el país pero lo aprueban ellos internamente es impresionante como sustituyen la constitución de la república o pretenden derogar la constitución de la república con una ley de transición es increíble Javier como se pasan por encima el artículo 233 que ellos invocan el artículo 233 los obliga a ellos a convocar en 30 días elecciones presidenciales a realizarlas en 30 días es taxativo ustedes lo pueden leer seguro lo han leído varias veces el 233 si la payasada de ellos de asumir una presidencia interina tuviera alguna vigencia ya ellos debieran haber convocado elecciones como hice yo como presidente encargado en el 2013 yo fui presidente encargado 2013 y lo primero que hice fue convocar elecciones era mi obligación constitucional ellos dicen que no que se van a dar 12 meses en el caso que se cumpliera ese pretendido estatuto absolutamente inconstitucional se van a dar 12 meses para ver si convocan elecciones al menos 12 meses yo los invito a ustedes a hacer un trabajo de investigación y de difusión de los alcances golpistas de ese estatuto y de como ellos ven la democracia y como ven al país así de sencillo es muy importante en segundo lugar sobre el tema del show de la ayuda humanitaria la ayuda humanitaria la han convertido en un show para justificar una intervención en el país y es un show barato también para humillar a los venezolanos para humillarnos nos bloquean casi 10 mil millones de dólares en el mundo nos roban el oro nos bloquean dinero del petróleo en el mundo y después vienen a sacar 20 millones de dólares para decirle a los mendigos saquen la mano y ahí les va eso una migaja Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa porque no somos mendigos de nadie así de sencillo tenemos la capacidad de trabajo de producción para atender a 6 millones de hogares mensuales permanentes como no se atiende en ningún lugar del mundo tenemos la capacidad para darle educación a nuestros niños y niñas para darle salud a nuestro pueblo para darle vivienda a nuestro pueblo tenemos la capacidad para darle empleo y seguridad social a los trabajadores venezolanos claro que si vamos a seguir teniendo la capacidad problemas en Venezuela los atendemos que los hay los hay pero Venezuela no está en ninguna crisis humanitaria fabricada desde Washington desde hace ya cuatro años para intervenir a nuestro país es el expediente que completa la intervención el expediente que completa la intervención es el show de la ayuda humanitaria y nosotros nos plantamos a denunciar este show sencillo en Venezuela no hay mendigos no vamos a ser mendigos de nadie si quieren ayudar a Venezuela liberen el dinero que nos tienen bloqueado y secuestrado que es nuestro que es del país es un juego macabro ¿ves? macabro los apretamos por el cuello y los hacemos pedir migajas perdón les robamos el dinero y después les ofrecemos papel toalé como le lanzó Donald Trump al pueblo de Puerto Rico papel toalé le fue a llevar al pueblo de Puerto Rico y lo abandonaron toda esa ayuda humanitaria agárrenla y se la dan al pueblo de Cúcuta que tiene bastante necesidad 70% de pobreza ahí en el norte de Santander ahí en Cúcuta casi el 40% de... ha dicho el jefe de Estado detallando lo que ocurre con esa supuesta ayuda humanitaria ha dicho que los Estados Unidos tienen un doble rasero que el jefe de Estado de esa nación ahora mismo Donald Trump cuando fue el huracán María fue simplemente llevar papel higiénico a Puerto Rico y ahora se tiene que llevar esa misiva a los medios internacionales para simplemente propiciar una invasión en nuestro país lo ha detallado bastante bien quieren imponer un Pinochet como en la década del 80 en nuestra República Bolivariana de Venezuela pero no se lo van a permitir y por eso están las fuerzas populares en la calle decía el jefe de Estado venezolano que cuando ya estaba listo el año pasado todo para firmar la mesa de diálogo en República Dominicana entre el gobierno y la oposición recibió una llamada Julio Borges que en su momento encabezaba la oposición venezolana directamente del presidente de Colombia en su momento Juan Manuel Santos porque se estaba fraguando un golpe de Estado y también un magnicidio contra su persona que ocurrió exactamente el 4 de agosto detallando algunos de los aspectos importantes de este golpe de Estado que se ha venido consolidando con el transcurrir del tiempo pues el manatario también respondía las preguntas de un medio árabe en el cual buscaba un paralelismo entre lo ocurrido en Libia en Siria con lo que se quiere imponer acá en Venezuela y decía que justamente como asesinaron a Gaddafi tratando de simular lo que fue ese atentado en la Plaza Verde en su momento que luego se demostró en los documentos clasificados y desclasificados simplemente fue para propiciar la invasión en lo que era la mayor reserva de agua del Medio Oriente y que fue encabezada por los Estados Unidos y por la OTAN violando la carta a las Naciones Unidas y como recientemente también se hizo para derrocar a Bashar al-Assad en Siria se quiere imponer el mismo modelo acá en Venezuela hacía un saludo bien importante a todo lo que se ha firmado en las últimas horas directamente en Montevideo capital uruguaya el mecanismo de Montevideo así nos han colocado y pese a que no logró la firma mayoritaria de las partes porque llegó la Unión Europea con los ocho países que encabezaban ese grupo de contacto a tratar de imponer el injerencismo ha dicho el jefe de Estado que así como se levantan esas banderas de Uruguay de México de Bolivia y de los 14 países de la comunidad del Caribe Caricón hay muchas expresiones populares más de 500 firmas se han recabado directamente para acompañar esta misiva y este mecanismo de Montevideo al respecto de lo que inició exactamente el día miércoles la firma por la paz dijo que en tiempo récord en menos de 48 horas más de 2 millones de venezolanas y venezolanas han ido directamente a las plazas Bolívar aquí en Caracas y en los otros 334 municipios para atender la solicitud del jefe de Estado y que van a ir en caravana hasta la Casa Blanca para entregárselas directamente al gobierno de Donald Trump y que saque sus manos de Venezuela porque esa es la misiva en inglés half of Venezuela mano fuera de Venezuela tal cual como se hizo en el año 2015 dijo de igual manera que se ha tratado de imponer esa tesis de un presidente encargado y él analizaba precisamente él lo fue en el año 2013 porque tuvieron que interpretar ese artículo 233 que el pueblo conoce bastante bien vámonos otra vez al salón Simón Bolívar en Mila Flores campos de refugiados que hay colombianos huyendo de la guerra que se ha recurdecido que vayan a llevarles alimento al pueblo de Cúcuta que está desempleado un 40% 70% de pobreza 30% de miseria de pobreza extrema y que dejen el show porque no van a ayudar al pueblo de Cúcuta y de Colombia porque no le dan empleo educación gratuita salud gratuita ingresos dignos nosotros vamos a enfrentar con nuestra verdad digan lo que digan nos vamos a plantar contra nuestra verdad y al final va a prevalecer la verdad de Venezuela por encima de cualquier cosa tu tercera pregunta sobre el llamado goteo que se vaya quien quiera somos más libres somos más libres que se vaya quien quiera ese es mi consigna quien se quiera ir porque no tiene la convicción de patria que se vaya siguiente pregunta la tercera pregunta la realiza por la agencia TASS de Rusia Vladimir Kostirev señor Maduro bueno позvuelte задar вопрос en ruso si si противники правительства попытаются провести гумanitaria помощь страну с территории других стран без разрешения правительства как вы будете действовать gracias qué acciones tomaría su gobierno si habrá un intento de llevar la ayuda humanitaria hacia el país sin su permiso bueno lo que hemos tomado hasta ahora la acción legal todo que sea legal Venezuela permanentemente importa a través de su frontera terrestre y marítima gran cantidad de productos de todo tipo insumos materias primas buena parte de los mercados que llevamos a los 6 millones de hogares los traemos del exterior también eso significa inversiones anuales por encima de los 10 mil 12 mil millones 10 mil de hogares y 10 mil un 2 mil de hogares Presidente Trump en los Estados Unidos Quiere a usted ir, especialmente cuando el olio es tan raro Primera pregunta, señor presidente En Venezuela ha habido una revolución socialista Desde hace 20 años ¿Por qué cree usted Que el señor Trump Quiere tomar estas acciones Contra el país En el momento en que el petróleo Es tan barato Primera pregunta Mi siguiente pregunta, presidente ¿Por qué usted no deja Que ese regalo, ese obsequio En forma de medicinas Y de alimento Llegue al pueblo de Venezuela Que tanto lo necesita? No Quiero decir ¿La necesita su país este regalo? Por favor Solo de pregunta más bien Si el país realmente necesita esa ayuda Que son medicinas y alimentos Comidas Sí, gracias Hay que ver más allá De la caricatura que quieren dibujar Quieren dibujar Quieren dibujar una caricatura Quieren dibujar una caricatura de un país en crisis humanitaria Quieren dibujar una caricatura de una dictadura Y quieren dibujar una caricatura Y quieren dibujar una caricatura del mundo de Estados Unidos Abriendo sus manos para ayudar a un pueblo necesitado Ese es el guión La realidad es un país trabajando, luchando Atendiendo sus necesidades, Venezuela La realidad es un gobierno legítimo Que viene Con la legitimidad del voto popular Y de una democracia Fuerte, existente, constitucional Y la realidad es que No es ninguna ayuda Es un mensaje de humillación a un pueblo Porque si quisieran ayudar Deberían cesar todas las sanciones económicas La persecución financiera Debería cesar el bloqueo económico Que nos roba 10 mil millones de dólares Si hablara solamente en términos de negocio Cifra Habría que comparar 20 millones de dólares Con 10 mil millones de dólares Con esos 10 mil millones de dólares Nosotros le garantizamos Ampliamente Todo lo que necesita el pueblo de Venezuela Sin ser mendigos de nadie Un país No se desarrolla Con migajas Y mendicidad Esa es la verdad Y lo decimos con dignidad Lo decimos nadando contra la corriente Porque la corriente Que han impuesto en los medios del mundo Es que Maduro se niega a la ayuda Al regalo Al obsequio No es ningún Es un regalo podrido Es un paquete tramposo El paquete es muy bonito por fuera Ayuda humanitaria Pero por dentro Trae el veneno De la humillación Y trata de encubrir Lo que es el crimen más grande Que se comete Que es el crimen De robarle los recursos A través del bloqueo Y las sanciones Del gobierno de Estados Unidos A Venezuela Cese el bloqueo Cese las persecuciones financieras Cese las sanciones Y dejen a Venezuela Tranquila Quieta Ese es nuestro llamado Así de sencillo No es ningún obsequio No nos están regalando nada Nos están robando Es un robo A nuestra riqueza Y la otra pregunta No importa el precio Que tenga el petróleo Petróleo es petróleo Oro es oro Es la gran riqueza Es el gran energético Del mundo Si no Estados Unidos No hubiera hecho La guerra de Irak O la hicieron Para ayudar Al pueblo de Irak Hoy el pueblo de Irak Vive mejor Un millón de muertos Producto de la guerra ¿Quién los paga? Si no Estados Unidos No se hubiera metido En la guerra Para destruir Libia Hoy hay más seguridad En Libia Hay más seguridad En África Es más estable Libia Libia Salvaron al pueblo libio No destruyeron a Siria Destruyeron a Libia ¿Azganistán? ¿Cómo está Zganistán Después de 20 años De intervención estadounidense? ¿Otro regalo? ¿Cuántos regalos Le enviaron en forma de bomba A los pueblos de Afganistán A los pueblos de Afganistán Irak Siria y Libia ¿Cuántos regalitos Convertidos en bomba? Esa es la ayuda humanitaria Esa es el rostro verdadero De un imperio Que debe desaparecer De la faz de la tierra Debe acabarse El imperio estadounidense Y que surja Una gran nación En Estados Unidos Con su cultura Con su gran pueblo Nosotros admiramos Al pueblo de Estados Unidos Amamos Al pueblo de Estados Unidos Y creemos Que de las profundidades De la historia Del pueblo de Estados Unidos Algún día saldrá Una gran nación Que respete el mundo Nuestra batalla Que estamos dando Es por Venezuela Y es por el destino Del futuro De la humanidad En este siglo Y la vamos a dar Y vamos a salir victoriosos No importa cuánto cuesta El petróleo Es nuestro Y nadie nos lo va a quitar Ni Donald Trump Ni mil Donald Trump Que surjan Le van a quitar El petróleo a Venezuela La quinta pregunta La realiza Por el diario De New York Times De Estados Unidos Ana Herrero Buenas tardes Son varias preguntas En realidad La primera Supuestamente A Juan Guaidó Se le dio acceso A Herrero Sí Supuestamente Juan Guaidó Se le dio acceso A cuentas relacionadas Con los fondos Del Estado En Estados Unidos Yo quisiera saber Si ustedes todavía Tienen acceso A los fondos Del Estado En el extranjero Esa sería La primera Luego Con respecto Al tema De las riquezas Que usted ha comentado Quisiéramos tener Más claridad Por ejemplo Con el tema Del oro Quisiéramos saber Que Dónde está yendo El oro Que sale Del arco minero Quisiéramos saber Si tienen cifras Actualizadas De la producción Y si están planificando Al menos Tener más transparencia Con respecto Al tema De los contratos Del arco minero Que es una de las Grandes críticas Que se ha hecho A su gobierno Luego La otra Es ante las sanciones Petroleras Que también Lo estaba comentando Si tienen un plan B ¿Cómo van a bandear Las sanciones petroleras? Tienen plan B Por ejemplo Con una reestructuración De PDVSA Eso está planteado Se ha discutido Una nueva junta directiva ¿Cómo va en marcha El tema del petróleo? Y ya para finalizar El secretario Mike Pompeo Dijo tener pruebas Sobre células activas Del Hezbolá En Venezuela Estas no son las primeras Acusaciones al respecto Han sido varias No solo con Hezbolá Sino también con la FARC Quisiéramos saber Si tienen conocimiento Sobre eso Si Hay alguna información Que se nos pueda dar Al respecto O si en efecto Ustedes también Han identificado Células activas De Hezbolá acá Por cierto Disculpe Les Queríamos Ofrecer una entrevista Ya lo habíamos hecho Habíamos tratado De tener una comunicación Estamos completamente abiertos A ver si podemos El periódico Tener una entrevista Con usted Pero sacan todo lo que yo diga Sin duda Vamos a firmar un contrato No se ha hecho lo contrario No se ha hecho lo contrario Si lo han hecho muchas veces Y los medios de comunicación mundiales Yo digo muchas cosas Y no lo sacan Bueno pero es su derecho Pues ustedes son dueños De esos medios Bueno ellos son dueños Estoy de acuerdo Seguir dando todas las entrevistas Que sea posible Y más allá Sobre lo que dijo Pompeo Pompeo Es punta de lanza De la agresión Contra Venezuela Desde que era Director de la CIA No ha dejado De trabajar Por intervenir Venezuela Por dañar a nuestro país Y como Secretario de Estado Vive maquinando Cómo hacernos daño Es La diplomacia imperial Intervencionista Que debe cesar en el mundo Nadie se puede creer El policía del mundo El dueño del mundo Y llamar a los gobiernos De los países Y darles órdenes Pompeo Sencillamente saca Un viejo recurso De la campaña mediática Contra Venezuela Ustedes saben Que es Hezbollah Hezbollah Es un partido Político Legal De la vida Del Líbano Hezbollah En primer lugar Es un partido Político Con ministros Con diputados Y con autoridades Electas Porque siguen repitiendo Hezbollah 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 Es un partido Político Legal De un país Representado En la ONU Nosotros No tenemos Ni hemos tenido Relaciones políticas Con el partido Político Hezbollah En Venezuela En Venezuela No necesita Necesita de células De células de nadie Del mundo Nos defendemos Nosotros Con la palabra Con la acción Con la capacidad Que tenemos los venezolanos Y las venezolanas Para defendernos Así de sencillo Así que se Se cambie Ese chiqui Antiguo Antiguo Muy desgastado Del tema Hezbollah En Venezuela Igual que la FARC ¿Qué son las FARC? Un partido Político Legal De Colombia Claro que tenemos Relaciones con la FARC El partido Político Legal Al producto Del proceso De paz La FARC No es una guerrilla Gracias al esfuerzo Que hicimos Desde Venezuela Desde Cuba Y otros países Del mundo Se firmó Un acuerdo De paz Y la FARC Tiene todos Sus líderes En actividades Públicas Legales ¿Hasta cuándo? Ese es otro Chico Desgastado Anticuado Que deben sacarse Del cerebro Y del discurso Venezuela es un país Pacifista Antiterrorista Estamos en contra De todas las formas Del terrorismo Sean las que sean Terrorismo de Estado Como el que practica Estados Unidos En Irak En Libia Siria Esganistán O terrorismo De cualquier signo Somos un país Antiterrorista Pacifista Somos Gente Constitucionalista Humanista Esos somos Los bolivarianos Hemos sido Y somos Y seremos Toda la vida Las armas De la república Y el poder De fuego Está en manos De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Y solo Será utilizada Para defender Nuestro territorio Y la paz Así Es muy sencillo Es un país Institucionalizado Democrático Fuerte Sobre el acceso A las cuentas Estamos dando Una batalla Por La defensa Del dinero Y las cuentas Bancarias De la nación Del país De las empresas Públicas En el exterior Es una batalla Dura Difícil Encima De esas cuentas Están Los ojos De la ambición Política Para robarnos Esos recursos Lo que te podría decir Es que estamos En plena batalla Y cuando haya Resultados positivos Así informaré Al país Esos recursos Le pertenecen Al pueblo Esos recursos Se convierten En vivienda En salud En alimento En trabajo En desarrollo Económico Y le pertenecen Al pueblo Sobre El oro Nosotros tenemos Un modelo Sustentable De desarrollo De la minería No objeto De esta rueda De prensa Pudiéramos hacer Una rueda De prensa Va muy bien En el primer semestre De este año Vamos a triplicar La producción De oro Y Venezuela Tiene todo El derecho Internacional Como cualquier País que produzca Oro Si producimos Papas Y queremos Exportar Exportamos ¿Y por qué Nos tienen que Vigilar La exportación De papas? Porque yo tengo Que decir La papa llega Al puerto La guayra Agarra el barco Uno El barco Uno Llega al puerto De no sé Dónde ¿Por qué? Somos un país Sometido Intervenido Monitoreado El oro Venezolano Lo producimos Y lo vendemos A buen precio En el mercado Internacional Sobran Sobran Los compradores Del oro Venezolano Sobran Y vamos a triplicar La producción De oro En el primer semestre Son buenas noticias Para Venezuela Sobre Petróleo Tenemos plan B C D E F G H I Z Alfa Y Omega Todos los planes Los tenemos Porque nosotros No nos van a bloquear Nuestra industria Petrolero Yo le hago un llamado A los trabajadores Trabajadoras Profesionales Industria petrolera A la mayor dignidad Al mayor trabajo Que nos las ponen difíciles Bueno Nosotros somos buenos Para las dificultades Nuestra industria petrolera Saldrá adelante A pesar de las agresiones Suficiente mercado Petrolero Hoy en el mundo Para el petróleo Que Venezuela produce Y bueno Yo aspiro De verdad Estoy dedicado Personalmente Para que este año Cumplamos la meta De un millón Más de barriles Para el mercado Petrolero mundial Un millón Más de barriles Lo cual significa Riqueza para el país Ingresos para el país A Venezuela No la va a parar nadie Este va a ser Un buen año económico A pesar de los pesares Este va a ser Un año De mucha Laboriosidad De mucho empeño De mucho trabajo Y estoy seguro Vamos a tener Buenos resultados Próxima pregunta La sexta Y última pregunta Por el día de hoy La fórmula Por Rai Uno De Italia La colega María Lucrecio Buenas tardes Presidente Poquita Poquita Seis nada más Dos más Adelante Señor Presidente Usted ha recibido Una respuesta Del Papa Si no hay elecciones Presidenciales ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se puede salir De esta crisis? ¿Qué va a pasar Las próximas semanas? Ya El Papa De una Conferencia De prensa Hace dos días Y Espero que La carta Que le envié Ya esté En sus manos Esperemos El Papa Le toca gobernar La iglesia En el mundo Estoy seguro Que quiere ayudar A Venezuela Pero esperemos Con paciencia Su respuesta Para Lo que ha sido El planteamiento Que le hice De facilitar El encuentro Entre los venezolanos Y todos los procesos De diálogo Que están Planteándose Más allá De nuestra frontera Esperemos Con paciencia Y pidamos a Dios Que la respuesta Sea Muy iluminada Muy favorable Que va a pasar En las próximas semanas Venezuela va a seguir Su curso De paz De tranquilidad Vamos a seguir La lucha Yo voy a seguir Gobernando El pueblo Va a seguir Trabajando Estudiando Y vamos a seguir Denunciando Toda esta Política De carácter Agresivo Eso es lo que va a pasar En las semanas Que están por venir Batalla Batalla Más batalla Con la verdad De Venezuela Y estoy seguro Que vamos a ir Avanzando Progresando Ganando espacio Aquí va a triunfar La verdad Aquí no se va a imponer Un golpe de Estado Bajo ningún aspecto Lo dije Desde el propio 23 de enero En Venezuela Va a prevalecer La constitución El pueblo Su voluntad Su soberanía Lo dije Y hoy lo ratifico 8 de febrero En Venezuela Se va a imponer La constitucionalidad La paz Y vamos a abrir espacio Para que el año 2019 Logremos Las grandes metas De la recuperación económica Del crecimiento económico Ahí es donde nosotros Tenemos que poner El acento No dejarnos Distraer Poner el acento En el Donde tiene que estar La recuperación De la economía La expansión De la economía La creación De riqueza Para que todo El modelo social De igualdad De inclusión De beneficio Compartido Se expanda Se consolide Y para que Venezuela En lo político Le entregue Este mismo año Y solo aspiro yo La posibilidad De hacer elecciones Anticipadas Para el Parlamento Esas son las elecciones Que van A ayudar A la estabilidad Del país A la superación De estas perturbaciones Que estamos viviendo La séptima pregunta Se han incorporado Barrios Populares El pasado 2 de febrero Cuando más de 500 mil Personas plenaron La avenida Bolívar Eso si lo vi Lo vi Ojalá ustedes tengan Ojos para verlo Y transmitirlo Porque en los medios De comunicación Estadounidense Y del mundo Yo solamente veo Fotos E imágenes Muy bien arregladitas Para la oposición Saquen la otra verdad Nosotros Bueno Esta parte De lo que fue En Yaracuy En Vargas El equipo Está activo El equipo técnico Está en La Guaira Ese es el pueblo Invisible Yo Yo llamo A ese pueblo Invisible Nosotros somos Invisibles Para ustedes Ustedes Sus preguntas Las hacen En base a un guion Eso pasó Hace dos semanas El guion Que tu estás Repitiendo hoy aquí Se quedó Viejo El guion Que trajiste Hoy a tu pregunta Porque fue Lo que pretendieron Decir El pueblo chavista Está en las calles Protestando La fuerza armada Se alzó Cayó Maduro Y después ¿Qué? ¿Quién va a gobernar Este país? ¿Cómo lo van a gobernar? Y nosotros No existimos Y nosotros Vamos a desaparecer Es inviable Ese guion El guion Que expresa Tu pregunta Es inviable Hay un pueblo Nosotros somos De verdad Hemos ganado 23 elecciones De 25 Cuando hacemos así Movilizamos a miles En todas las ciudades Del país Tenemos un poder Popular Tenemos una legitimidad Verdadera Real Ahí se están recogiendo En 24 horas Dos millones de firmas Y estoy seguro Que vamos a pasar Las 10 millones de firmas Nosotros vamos Más allá Del chavismo Nosotros vamos Al resto del país Nosotros le hablamos A una Venezuela Que quiere paz Y yo estoy aquí No porque haya dado Un golpe de estado O por un acto de fuerza Yo estoy aquí parado En este palacio presidencial En esta casa presidencial Porque somos De verdad Humildemente De verdad Yo no vengo De los salones De la oligarquía Yo no me eduqué En la escuela De las Américas Mi escuela Fueron los patios De talleres Del metro de Caracas Fueron los barrios De Caracas Yo sí conozco Yo sí conozco esos barrios Porque allí estuve Mira, haciendo cine Haciendo deporte Haciendo teatro Trabajando Con el pueblo Viviendo Yo vengo de ahí A nosotros nadie Nos va a echar cuentos De lo que pasa En los barrios Que un grupito De delincuentes Fue contratado Están todos presos Tú sabías Que están todos presos Que le pagaban 100 dólares por día Para la violencia Y que el pueblo Los rechazaba Todos están presos Y el que salga A ejercer la violencia La justicia Le llegará a ellos Así de sencillo Un guión mal preparado Que se les puso viejo Querían imponer La matriz en el mundo Decenas de muertos Decenas de protestas Cae Maduro Y la gente Lo que quiere es paz La gente Lo que quiere es paz Y paz Es lo que va a haber En el país Si vienen tropas Estadounidenses En Colombia Que se queden en Colombia Eso no es problema nuestro Ellos pueden traer Un millón de soldados A Colombia Habrá que cuidar A las mujeres Y niñas colombianas De las violaciones De los soldados Estadounidenses Pueden traer Dos millones De soldados Dos millones De tanques En Colombia Que se queden en Colombia Calma y cordura No es problema nuestro Nosotros no vamos A caer en provocaciones Ni en aventuras De ningún tipo Estamos en un país De paz Del 10 Domingo 10 Al 15 de febrero Tendremos Los ejercicios militares Para poder A tono Nuestro sistema Misilístico Nuestro sistema De artillería Nuestro sistema De defensa Antiaérea Aérea Nuestros tanques Nuestros soldados Nuestro control territorial Porque somos un país Porque somos un país pacífico Nosotros no entrenamos Nuestras tropas Para ir a ocupar Otros países No entrenamos Nuestro ejército Para ir a ocupar Otras naciones Para invadir Nosotros entrenamos Nuestras tropas Para defender esta tierra Y esta tierra Tenga paz Con soberanía Paz con integridad Territorial La octava Y última pregunta Por el día de hoy Señor presidente La formula Por la agencia Bloomberg De Estados Unidos El colega Alex Vázquez Sí Buenas tardes Presidente Solo quería precisar Respecto A CITCO El ministro De petróleo Quevedo Ha insistido En que PDV Será todo lo posible Por defender CITCO Quería saber La oposición Insiste en que En los próximos días Van a nombrar Una directiva Nueva de CITCO Quería saber Si han avanzado En acciones legales Y concretamente Que han hecho También usted dice Que tiene Plan B Plan C Para la venta De petróleo Quería saber Si ha habido Conversaciones Con China Que es uno De los pocos Países Que está capacitado Para procesar Crudo pesado Y con respecto A los bonos De la república Bueno Se ha afirmado Que podrían salir De algunos índices Como el de JP Morgan Los de la república Y PDVSA Si hay temor En su gobierno De que los bonos Caigan en manos De fondos buitres Serían esas tres preguntas Gracias Sobre la deuda Nosotros tenemos Un equipo negociador Que marcha bien En la reestructuración Global De nuestra deuda A pesar A pesar de todas De todas las presiones Indebidas Que se hacen Desde el El tesoro De los Estados Unidos Y nosotros Tenemos La Preparación Y nuestros equipos La calificación Para llevar Esos procesos Directos De negociación Con Los que tienen Los bonos Del país A ellos Les conviene Siempre Que el país Tenga una recuperación Económica Que el país Tenga sus recursos Ese es el mensaje Principal Que nosotros Transmitimos Sobre el petróleo Venezolano Siempre tendrá Mercado Siempre tendremos Tendremos opciones Siempre Tenga la seguridad La apuesta Mezquina Que hacen Algunos Venezolanos Para que se Tranque el flujo De petróleo Al mundo Es una apuesta Además de Insensata Criminal No puedo entender La mente De algún Venezolano O de alguna Venezolana Que esté ligando A que Venezuela No venda Petróleo Y se tranquen Los cargueros Petroleros Y se queden En Venezuela No puedo entender La mente Si viven En Venezuela No los entiendo Algunos Que viven En el exterior Desde Miami O de Colombia Ya no quieren En su patria Se han Despatriado Y quieren Todo lo malo Las consecuencias Económicas Y sociales De que hubiera Un bloqueo total A nuestros barcos Petroleros Serían Catastróficas Catastróficas Y yo llamaría Al pueblo A la lucha Al trabajo Y tengan la seguridad Que el pueblo Respondería Con amor Con pasión Con decisión Tenga la seguridad Eso no va a ser Así Pero solamente A mi me gusta A veces Poner ejemplos De carácter Pedagógico ¿Por qué Hacen todo esto Contra Venezuela? ¿Por qué Tanto ataque Tanto maldad Tanta maquinación? ¿Por qué? Por el poder político Se adquieren El poder político A la costa que sea Destruir el país Invadir el país Que no salga Una gota de petróleo Al exterior Y digamos Que toman El poder político Y después ¿Qué van a hacer Con nosotros? ¿O es que nosotros Nos vamos a rendir? ¿O es que este pueblo Se va a rendir? ¿Qué van a hacer Con ese pueblo? Ahí si verían Pueblo ¿Viste? El chavista En Petar y en Catia Los verían por millones Ya lo hemos visto Nosotros En la historia Que nos ha tocado Transitar En estos 27 30 años de lucha Es una insensatez Total Y esa insensatez Viene De los extremistas Que asaltaron El poder En la Casa Blanca Un grupo de extremistas De locos Que le imprimen Presión 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 Y presión A su quinta columna Del país Por eso Yo siempre llamo A los venezolanos A la buena voluntad A la unión De todos los venezolanos De buena voluntad Y apostar Y apostar que este país Salga adelante Con trabajo Con esfuerzo En paz Como está saliendo Y como va a salir Nada ni nadie Nos va a trancar Las costas de Venezuela Nada ni nadie Nos va a trancar El petróleo Y ten la seguridad Que tenemos Los planes bien afinados Para que los cargueros Venezolanos Sigan llegando A puertos seguros En el mundo Ten esa seguridad Absoluta Sobre la otra pregunta Que hiciste De CITGO Estamos en Naciones legales Toda persona Que acepte Nombramientos Ilegales Que usurpen Cargos En PDVSA O CITGO Será sometida A la justicia Hoy Mañana O más adelante Toda persona Será sometida A la justicia Como debe ser Aquí hay un solo gobierno Que tiene la autoridad Constitucional Para designar Esos cargos Y nosotros Vamos a seguir Dando la batalla Por CITGO También ahí te puedo Decir lo mismo No puedo entender Que una persona Que se llame Venezolano O venezolana Que sea nacido En nuestro país Sea Tan entreguista Y vendepatria Que aplauda El robo De la empresa Petrolera CITGO En los Estados Unidos No puedo entenderlo CITGO Es una empresa Nacional CITGO Es propiedad De la nación Venezolana Y Es una acción Totalmente Injusta E ilegal Pretender Robarnos Robarnos La propiedad Robarnos La riqueza Que representa CITGO Para Venezuela Sobre todo Para las generaciones Futuras No puedo entenderlo Yo hago un gran esfuerzo Por entender Esa mente Cómo se ha dañado La mente De alguna gente Que cree Que haciéndole daño A su país Pueden llegar Al poder político Ya basta De tantos años Por eso sigo Y así termino Esta rueda de prensa Yo sigo haciendo Un llamado A esa oposición Política A un poco De sensatez De racionalidad De valentía Hace falta La sensatez La racionalidad La valentía Que den un paso Al frente Y dejen De hacerle daño Al país A todos ellos A los diputados Al autoproclamado Al antiguo AMUC Yo le hago un llamado Basta De hacerle Daño Al país Están en el Lugar Equivocado De la historia Están Cometiendo Un grave error Contra el país Contra ustedes mismos Están en un callejón Sin salida Den un paso Den un paso Para salir De esa trampa Y dejen De hacerle daño Al país Venezuela merece más Venezuela merece El cariño El amor La buena voluntad La buena fe De quienes la amamos Y es el llamado Que yo siempre hago Ojalá esta rueda de prensa Aporte O haya aportado Elementos Para que haya Más equilibrio Solo pido eso Más equilibrio Sobre Venezuela Y que los invisibles Yo El invisible mayor Ojalá Pueda aparecer En el escrito En la imagen En la información Que ustedes difunden Muchas gracias Y siempre serán bienvenidos Al Palacio Presidencial De Miraflores Muchas gracias De esta manera Culmina la conferencia De prensa Del jefe de Estado Venezolano Nicolás Maduro Moros Por su atención Y asistencia Muchísimas gracias